... Buenas tardes, bienvenido de nuevo al programa Calle Libertad. Seguimos por fin ya en nuestra casa en Onda Luz Televisión y ahora en la primera parte de nuestro programa tenemos a un médico gaditano que en realidad se ha dedicado más a la gestión, a la administración, a la docencia de la medicina que a la medicina propiamente dicha. Él fue, entre otras responsabilidades públicas, fue delegado provincial de medicina y amigo personal desde hace muchísimos años. Epi, bienvenido al programa. Se llama Epifanio de Servio, que no lo he dicho. Bueno, Epi. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Te lo agradezco especialmente porque además has venido especialmente de Sevilla, ¿no? Sí, que es donde vivo ahora. Que es donde vive. Epi, tú eres gaditano, como hemos dicho, naciste en la calle... Nací en la calle Doctor de Carrete. Doctor de Carrete. En la vivienda anesa a la tienda de ultramarino que tenía mi padre. Mi padre tenía una tienda de ultramarino. ¿Soy montañese, de origen montañese? No. Mi abuelo, sí. Mi abuelo por parte de padre era de Merodio, un pueblo que está entre... Bueno, es de Asturias, pero está en la raya con Santander. Con Santander. Y mi abuelo por parte de madre era de Salamanca, de Candelario, un pueblo muy bonito que está al lado de Bejar. ¿Cómo se encontraron? Aquí, porque mi abuelo por parte de padre tenía una casnicería en la plaza, el puesto número 33. Y yo de niño había que estar por allí. Y mi padre, mi abuelo por parte de padre tenía la tienda de ultramarino. ¿Era suya, Epi? Sí. ¿Y la seguís conservando? Bueno, no, no, suya no, no. Era arrendada. No, ya no, ya se cerró en su día. Así que mi padre y mi madre sí son de Cádiz. Bueno, eran de Cádiz allá. Claro. Epi, tú estudiaste en San Felipe Neri, tengo en mis notas. Pero ya en el antiguo centro, ya en el... No, 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 que va, que va, en el antiguo. ¿En el centro? Exactamente, en el San Felipe Neri ciudad. O sea, desde pequeño ya entraste ahí, ¿no? Sí, yo entré ahí de pequeño. Primero estuve en un colegio, esto que llamaban de amiga, una cosa así, esos colegios que eran como en un piso. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué recuerdo tienes de aquella época, Epi? Bueno, pero uno recuerdo, bueno, tú sabes que la memoria es una gran mentirosa, entonces se queda todo con lo más divertido, entonces los recuerdos son buenos. Pero hay una cosa, por ejemplo, que sí que me llama la atención después al final pensando, vamos, pasando los años. En el colegio de San Felipe Neri de Puerta Tierra, cuando ya éramos más mayores, editábamos dos revistas. Una la editaba Augusto del Cader, que después fue el director del país, y otra, la que era satírica, la editábamos tres o cuatro, que se llamaba La Perdí, que era como la codornil. Y entonces, después pensando, dices tú, en esa época, que en un colegio, o sea, incapaces de editar dos periódicos, no era nada. San Felipe era bastante liberal, y luego lo demostró en Chaminade, etcétera. Efectivamente, sí, sí, todo eso. ¿Hubo alguien o algún profesor que te marcara más, o en general todo? No lo recuerdo, probablemente, o sea, yo tengo mala memoria para los nombres, la verdad es que no lo recuerdo. Mira, precisamente tenía una pregunta aquí, que si había participado en una actividad cultural, y ya no me ha hecho falta hacértela, porque efectivamente lo... Bueno, ¿cómo surge en ti el decidir hacer medicina? Pues mira, medicina era una cosa que desde pequeño me atraía. Yo tenía alguna relación con la medicina, porque un hermano de mi padre, el único hermano que tenía mi padre, era médico. Pasa que, bueno, él murió muy joven, murió con 33 años. Era médico en Jerez, que yo después, cuando estaba trabajando en Jerez, como tenía el mismo apellido, de Serdio, me llamaban algunos médicos para decir, oye, tú eres familiar de José Luis de Serdio, que es como se llamaba el hermano de mi padre. Y era, bueno, parece un médico muy brillante, hizo ginecología, le llamaban manitas de plata, porque, en fin, eso... Y realmente yo tenía relación con la medicina y me gustaba. Entonces, bueno, pues era... ¿No te fue muy difícil...? No, lo difícil no era la medicina en sí, lo difícil era el momento político que se vivía, que te podían suspender por motivos políticos, como hicieron varias veces. O sea, que eso era más complicado. Tú tenías inquietudes culturales ya, en aquella época, bueno, ya hemos visto que las tenía desde tu época de San Felipe, y estuviste, no sé si fuiste fundador, o al menos estuviste de los orígenes del Grupo Marejada, ¿no? Sí, yo no era de los miembros más, digamos, determinantes, pero sí era miembro del Grupo Marejada, y de hecho, publicamos una revista que se llamaba Marejada, creo recordar que se lo publicamos un ejemplar, en el que también se invitó a que escribiera, y a través de Fernando Quiñones, conseguimos que escribiera, publicara un poema Borges, Jorge Luis Borges. Sí, eso sería... Entonces yo siempre digo, yo he publicado otro ejemplar, pero bueno... Y la verdad es que el Grupo Marejada dio alguna gente de cierta valía, o sea, que se han ocupado... Ahora, recientemente murió Rafael de Cózar. Sí, es verdad. Era también miembro del grupo, vivía en Sevilla. Un accidente tremendo. Bueno, Epi, ya nosotros coincidimos directamente en el Comité Provincial del PC, o no, perdón, en el Comité Estudiantil del PC, ya estamos hablando del 74, una cosa así. Sí, por ahí, más o menos. Y bueno, somos compañeros de clandestinidad de mucho tiempo, y tenemos de enlace o tal, lo que no hay en los escritos, ¿no? Sí, sí. Esta es la provincia de Cádiz, ¿eh? Bueno, hay un detalle, ¿no?, que me gustaría enseñar, y es lo que significó la casa de tu abuela para las reuniones clandestinas. Yo creo que ahí hay una historia por contar también, ¿no? Sí, eso era realmente un verdadero piso franco. Sí, sí, sí. Porque mi abuela, bueno, yo tenía que vivir con mi abuela, entre otras cosas, porque en esa época mi casa era tan pequeña que yo no podía estudiar allí, yo no tenía sitio, eso es para eso. Y vivía con mi abuela, mi abuela cuando murió, pues, bueno, pues la casa me quedé yo con ella, ¿no? Y entonces, la casa esa que estaba, bueno, pues la calle Santo Cristo, que ya no existe porque hubo que, se derribó, al lado de la Plaza Candelaria, en la calle Santo Cristo, era un sitio de reunión de todo lo ilegal, clandestino y perseguido. Del franquismo. Sí, de todo. Digo yo que es una pena, ¿no? Porque esa intrahistoria, ¿no? Pues si no se cuenta o no se escribe, es como si no hubiese existido y es una verdadera pena. Yo creo que merecería incluso poner una pequeña lápida allí o algo así, ¿no? Yo recuerdo eso, que mi abuela murió justo el día que hubo un encierro en el Obispado, que la policía detuvo a mucha gente y, claro, a mí no me detuvo, entre otras cosas, porque estaba en el velatorio, pero sí que la policía mandó gente allí a vigilar el velatorio, porque eso era una cosa, es que la gente, ahora ya no se acuerda, pero eran cosas ya de risa, por ejemplo, cuando nos reuníamos el Grupo Marejada, había que pedir para cada reunión un permiso expreso del gobernador, porque estaba prohibido reunirse. Y entonces, no solo, después de todo eso, nos daba el permiso y nos mandaba un policía que se sentara allí a oír nuestros poemas. El pobre policía, se le comía todo el marrón. Fíjate tú, o sea, y claro, llega un momento en que uno ve eso y dice, yo aquí escribiendo poemas y la cosa, ¿cómo está? Y entonces dice, algo tengo que hacer. Tú sabes, Epi, que al cabo de los años, tomando una copa en un lugar, el dueño me sacó el archivo de los, vamos a decir, las fichas que algunos teníamos, yo vi la de Pepe Vera, de Justo Julián, la mía, la mía la fotocopié, porque no me dejaron otra opción, y fue precisamente, yo creo, porque aquella noche que tú has mencionado, la policía nos cogió y nos quitó el carnet, algunos los detuvo, otros nos quitó el internet. A mí me detuvieron también tres veces más tarde, en San Juan, una serie de esos, pero... Batallitas. Batallitas de esa época, sí. Bueno, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Encontrarme aquello, ¿no? Aquello de un montón de años después. Sí, yo sabía que, vamos, de hecho, mi madre ya había aprendido, y entonces mi madre me dice un día, han venido a arreglar teléfono porque dice que no oyen bien. Absolutamente. Para ponerte allí. Y ya mi madre, yo le hablaba en clave, y mi madre decía, no, no, tarde, que yo era increíble. Yo recuerdo, sobre todo, las reuniones allí del comité universitario, pero también recuerdo una célebre asamblea en la que tuvimos que aceptar la bandera, y yo creo que tú y yo defendimos la aceptación de monarquía, y la mayoría de los militantes no estuvieron. Yo creo que eso era un momento estratégico importante, si se había optado por una democracia compartida, bueno, pues, en fin, eso ahora mismo nunca se sabe. Yo creo que en ese momento las decisiones que se tomaron en relación a la transición se hicieron, como todas las decisiones, con un equilibrio de fuerza, y cada uno tenía la fuerza que tenía. Claro. Algunos a lo mejor aparentaron más y tenían menos, y otros aparentaron menos y tenían más, no lo sé. Sí, sí, sí. Aunque si bien es cierto que de esos finales del año 70, estamos en el 2015, y a lo mejor también hay que ahora renovar ciertas cosas. Pero bueno, en ese momento era lo lógico. Era lo lógico. Me pareció lo lógico. Bueno, fueron unos tiempos intensísimos, ¿no?, en lo formativo, en lo político, en lo cultural, porque fue todo a la vez, ¿no? Sí, fueron los años 70 y 80 fueron... Tremendo. Yo no sabía que tú, cuando acabaste la carrera, fuiste a Córdoba. ¿Por qué? Sí, pues porque en la Facultad de Medicina de Cádiz estábamos un grupo de personas interesadas, de estudiantes todavía, interesados en formarnos en psiquiatría. Yo personalmente tenía un interés especial en la psiquiatría francesa que se estaba desarrollando entonces, y que era una psiquiatría con un enfoque comunitario. En España lo único que había eran los manicomios. Sí. Entonces, prácticamente lo único que había eran los manicomios. Y unas consultas de neuropsiquiatría que había en la antigua Seguridad Social, digamos. Entonces, en ese momento, cada vez que alguno terminaba la carrera, o sea, cuando terminaba la carrera, se iba a Córdoba, porque a Castilla del Pino lo habían contratado como catedrático en la Facultad de Medicina de Córdoba. Entonces, teníamos una cierta infraestructura. Sí. De hecho, nos reuníamos en casa de mi abuela, e incluso llegamos a un acuerdo incluso, en abrir una consulta, en casa de mi abuela, que no llegamos a abrir, porque precisamente nos fuimos a Córdoba. Entonces, a medida que uno terminaba la carrera, se iba a Córdoba. Sí. Lo que pasa es que yo estuve en muy poco tiempo. Sí. No, te iba a decir que años después tuviste una responsabilidad, digamos, administrativa o de gestión, que fue... Sí. La gerencia, sí. Con esa experiencia y con otras experiencias también, ya años más tarde, yo creo que eso era a finales de los 80, tuve la responsabilidad de la gestión de los servicios de salud mental de la provincia de Sevilla, que eran, bueno, pues, algunos eran de la Diputación, como era lo que era el maricomio en sí, y otros eran de lo que entonces ya era el Servicio Andaluz de Salud, porque ya se habían transferido a la Insalud en el año 84, que fue el tiempo que yo estuve aquí de delegado de la Consejería de Salud, del 84 al 86. Yo recuerdo, no sé si tiene relación con lo que estamos hablando, supongo que sí, del famoso festival Salto a la Tapia. Sí, tiene que ver. Que se hacía en Miraflores en Sevilla. Efectivamente. Y yo fui un par de ellos. Y yo también ellos, claro, en el Salto a la Tapia. Sí, sí, sí. Que era un poco desmantelar aquella estructura. Efectivamente, porque los maricomios que además... Estigmatizados, ¿no? Sí, pero no solamente era eso, es que además no se sostenían, primero no tenían una orientación terapéutica, sino de dejarlo allí. Y luego había una mezcla de disminuidos psíquicos, de personas ancianas y de enfermos mentales. Una mezcla mezclada. Entonces, bueno, pues claro, no había manera. Ya eso, bueno, pues por suerte se fue reordenando. Y tampoco sabía que hiciste la mili, ya hiciste la mili un montón de mayor, ¿no? Todo lo que pude. Claro, lo alargaste todo lo que pude. Y además me salió bien, porque ya la hice a finales de 78, por ahí, me parece que hice la mili, no me acuerdo ya. Pero que tuve muchísima suerte. Primero, ya era médico. Sí. Primero, ya era médico. Luego me tocó lo que entonces era, que era el campamento, me decía una cosa así, que eran tres meses. Entonces me tocó en la sierra de Córdoba, en Ovejo, en fin de frío. Y luego, por el sorteo, me tocó hacerla en Cádiz. O sea que... Más suerte imposible. Más suerte imposible. Y eso que yo era punto rojo que los de Servicio de Inteligencia Militar, a pesar de que ya era finales de los 70, ¿eh? Pero se mantenían. Sí, sí, el Servicio de Inteligencia Militar me seguía, en fin, bueno, toda una película. Y muy bien, la verdad es que bien. Y tengo también aquí, en mis apuntes, que has estado muy relacionado con la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. Sí. Incluso ha sido su presidente, me parece. Sí, esa es mi especialidad. Es tu especialidad. Cuéntanos un poco, ¿qué es la especialidad y qué es esa sociedad? Pues yo digo que estaba interesado en el enfoque comunitario de la psiquiatría. Entonces, en el año 1978, se crea en España, 10 años más tarde que en Estados Unidos, que fue el primer sitio donde se crea, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que son las que vienen a sustituir a los antiguos médicos de carretera. Médicos de carretera. Y médicos rurales también. Entonces, cuando se empieza esa especialidad, yo me presento al examen MIR, saco una plaza y la hago, y precisamente en Córdoba. Elegí Córdoba también. Y la hice allí los dos primeros años, entonces era tres, ahora son cuatro. Es decir, que cuando tú ves a un médico de un centro de salud, ha hecho seis años de carrera de medicina y cuatro de especialidad. Son diez años de formación. Entonces, el último año lo hice en Granada, porque allí todavía no había ni centros de salud. Y el primer centro de salud que se montó, se montó en un barrio deprimido de Granada, en la Cartuja, y entonces yo era del grupito que montó el centro ese. E inmediatamente después constituímos la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, un grupo de gente, y luego yo constituí con otro grupo de gente la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria y fui el primer presidente. Una especie como de, no vamos a decir sindicato porque no, pero una asociación profesional. Ah, científica. Científica, como la Sociedad de Medicina Interna o la Sociedad de Cardiología, ¿me entiende? Es una sociedad científica. O sea, que por un lado eres presidente de esa asociación científica y por otro lado enfocas tu carrera en esta sociedad, pero ¿cuál es tu misión en ese caso? Bueno, en esa sociedad yo estuve presidente poco tiempo porque me nombraron delegado provincial en Cádiz de la Consejería. Claro, es un cargo, digamos, político que no tiene mucho sentido ser tú presidente. Me parecía un poco, hoy día a lo mejor hay menos vergüenza para eso. A mí me parecía un poco eso raro, ¿no? Entonces nada, dimití lógicamente de eso. Luego has vuelto, ¿no? Luego he vuelto, pero ya nunca de presidente, he vuelto, siempre, yo siempre he sido de esa sociedad. Sí. Como, vamos, afiliado. Miembro. Porque es mi especialidad médica, ¿no? Pero durante un tiempo estuve responsable de docencia en la directiva de esa sociedad también, ya años más tarde. Docencia sobre los médicos, ¿no? Sí, de docencia de formación de los propios… Para hacer frente a la medicina familiar, ¿no? Exactamente, o sea, para actualizar los conocimientos de los socios, en fin, todo ese tipo de cosas. Hice otra especialidad también, la de salud pública, y entonces, bueno, pues también ahí me interesé por organizar un poco una sociedad andaluza, y también hice la sociedad andaluza y… ¿Y has ejercido de médico, entonces? Ejercido de médico, sobre todo al principio. Y luego intermitentemente, pero de hace ya mucho tiempo, no. Y luego, bueno, ha sido delegado provincial de salud, creo que es el último cargo político que tuviste, ¿no? O el único. El único, en realidad, ¿no? El único, o sea, sí. Yo entonces no era militante de ningún partido, no lo soy, nunca desde la época del PSOE. Todavía alcancé a ser un poquito militante de Izquierda Unida, porque cuando se cambió eso, me parece. Pero bueno, ya sin ninguna responsabilidad orgánica, ni con eso, y luego ya no perteneció nunca a ningún partido. Epi, ahora vives en Sevilla, has vivido en muchas ciudades, casi todas andaluzas. Todas andaluzas, sí. Todas andaluzas. ¿Estás a gusto en Sevilla? Sí. Sevilla tiene ventajas e inconvenientes, como todas las cosas. Lo que hace es mucho calor, hace mucho calor. Pero Sevilla es bonita, es grande, está bien comunicada. Sí. Eso también es importante, porque en dos horas está uno en Portugal, en Cádiz, en Córdoba, en Málaga. O sea, que eso también es importante. Tiene servicios de todo tipo, eso está bien por el volumen de gente que hay. Pero es verdad que, bueno, y no tiene mal, el río cada vez está mejor, es verdad. Sí, porque cada vez está mejor. Y, bueno, es una ciudad que durante los seis meses al año o siete es muy agradable. Ya. Ya después cuando empieza el calor... Es menos. Un poco de aire acondicionado te va a... Ah, eso sí, el aire de casa. Es imprescindible. Claro. Y nos quedan dos o tres minutillos solamente. Entonces, te quería preguntar, de toda esta vida, larga vida profesional tuya, estás próximo a la jubilación, ¿hay algún periodo que haya sido más intenso, que hayas aprendido más? Supongo que en todos los periodos ha habido cosas buenas y cosas malas, pero... Yo creo que como puede pasar casi todo el mundo, al principio, o sea, con 20, con 30, con 40 años, uno tiene una mayor capacidad de aprender, pero es que además en nuestro tiempo, tanto el tuyo como el mío, digamos, aunque tú eres un poquito más joven... Un poquito, ¿eh? Bueno, pues en nuestro tiempo es que coincidieron muchos cambios sociales, políticos, económicos, muchos cambios en nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando sucede eso y tú no te inhibes, sino que te metes de lleno y eres un agente más de los cambios, o en la medida de lo que uno puede hacer, ¿no? Creo que eso es lo que te genera un mayor aprendizaje. Sí, efectivamente. Que yo, de todas maneras, siempre, muchas veces de broma, yo digo, donde aprendí yo fue en el mostrador de mi padre. Ah, claro. Que por allí pasan mucha gente, y yo era un niño muy callado, pero con la oreja muy abierta. Además, dicen que en un comercio, como lleves mucho tiempo, nada más que entras, ya sabes, si te vas a comprar, si te vas a tener en WhatsApp, si te vas a comprar. Efectivamente. Bueno, y un profesor que lleva 30 años, mira, estoy exagerando, un 6,2, hombre, te puedes equivocar, ¿no? Hay veces que te equivocas, pero la experiencia te la da eso. Sí, sí, sí. Epi, pues nada, ha sido un verdadero placer este reencuentro y tenerte aquí en el programa, y no sé, pues hasta siempre. Bueno, pues muchas gracias, Fali, por invitarme. Gracias, de verdad. Hasta siempre. Un abrazo, Fali. Bueno, en unos minutillos, estamos en la segunda parte, va a venir Pascual Valiente, que es recién nombrado, creo que es decano del Colegio de Abogados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!